Ya acabamos, ya acabamos. Presidenta, consellers, diputados y diputadas, Cataluña es España. Cataluña es España. Pero claro, esto no es un eslogan. Es una forma de entender un país, una nación y un Estado. No solo son banderas. Es también política. No solo son sentimientos, es comprensión de la realidad. Mire, para Ciutadans, la Generalitat de Cataluña es Estado. El Estado no es solo la Administración General del Estado, no es solo Madrid. Es también la Generalitat de Cataluña. Y por lo tanto, siempre que la Generalitat de Cataluña tenga la razón, este partido se la dará. Sin ninguna duda. Y sin ningún complejo. Porque nosotros, señora García, no estamos acomplejados. Yo no sé si usted ha tenido que limpiar su error de votar a favor de la consulta o es que simplemente no se ha leído la moción. Porque en ningún momento ni en la interpelación en esta moción hemos responsabilizado al Gobierno de España de la subida del IVA. No ha sido nuestra intención. Ha sido una decisión del Tribunal Europeo. Y el Gobierno de España tiene que adecuarla y simplemente era, desde este Parlamento y apoyando a este Gobierno, reclamar que esa decisión no signifique una injusticia hacia las comunidades autónomas. ¿Cómo que la sanidad pública no paga IVA? ¿Cómo que las administraciones autonómicas no pagan IVA? Pero bueno, claro que sí. Me decía una compañera de bancada que la sanidad pública catalana es cinco veces más grande que la privada. Ya hay un coste, ya hay unos presupuestos, ya hay un gasto. ¿Pedir al Gobierno de España de compensa una administración de ese Estado ante una situación incorrecta? Eso yo creo que es adecuado. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? No somos enemigos, somos adversarios políticos. Esto es un Parlamento. Hay que intentar llegar a acuerdos. No vale siempre el no por el no. Y menos poniendo en boca de otros partidos políticos o de sus portavoces palabras e intenciones que no tienen. Mire, yo lo único que hemos intentado no es populismo, es intentar que los ciudadanos no vean reducidos sus derechos sanitarios porque haya menos recursos. Simplemente quiero recordar que ustedes apoyaron al Gobierno de convergencia durante dos años y los recortes más severos en salud. Eso no es populismo. Eso simplemente es recordar la verdad. Quiero agradecer, y acabo, presidenta, a la señora Segú, a la Secretaría de Mercatorial de la Vesca de la Unión Alternativa, perdón, a la señora Vicioso, a la señora Segú del PSC y al resto de portavoces que creo que simplemente han entendido la moción porque la han leído. La esmena. Ah, sí. Simplemente, perdón, presidenta, queríamos hacer una esmena en boche, modificar el punto número 4 donde podemos tramitar la pujada, tramitar la regulación. ¿Sí? Gracias, Jamás. Presidenta, conseller, diputados, diputadas. Señor Cañas. Para alusiones, presidenta. 30 segundos. Yo, evidentemente, no puedo dar lecciones de determinadas cosas y, desde luego, lo que no puedo dar lecciones es de cómo tener magistrados amigos. Gracias. 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 Gracias.